El día después de un cuadrangular en opening day, Osvalito, ¿cómo te sentiste? ¿Silenciaste un estadio para empatar un compromiso ante los astros de Houston? Mira, contento, contento. Primero, como ya lo había mencionado antes, contento por la oportunidad que me dio el manager y el equipo de estar aquí en el opening day. Y también contento del resultado. Ayer ganamos y creo que eso es lo que nos llevamos para la casa, la mayor satisfacción que nos llevamos para la casa. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad? Ya tenemos una posición particular en el equipo. Obviamente es un jugador muy dinámico, jugador a varias posiciones. ¿Cómo te sientes ahora? Mira, contento, contento. Tratando de aprovechar cada oportunidad, tratando de trabajar lo más fuerte posible simplemente para estar ready en el momento que ellos me necesiten. Creo que eso se basa en mi día a día, tratar de estar ready para cualquier posición y cualquier momento que ellos me necesiten. Un equipo de Houston definitivamente para los Yankees llegar a una post-temporada. Houston es uno de los equipos que tienen que sobrepasar para llegar a una serie mundial. ¿Cómo ves el duelo contra Houston en una temporada que es larga? Mira, como lo acabas de mencionar, creo que esta temporada es muy larga. No podemos anticiparnos a las cosas y por eso simplemente tratar de venir cada día, seguir presente como yo siempre lo he mencionado. Tratar de estar presente en el día a día, tratar de competir y tratar de ganarle a todos los equipos. No nada más Houston. Como ya lo había mencionado antes, todos los equipos para mí obviamente tienen su talento y su calidad de pelotero. Por eso simplemente es tratar de venir aquí día a día, tratar de ganar los Juegos. Ubaldo es un equipo diferente por las adquisiciones, pero el grupo se ve muy unido. ¿Qué pasaba en el calentamiento que todos estaban como que festejando? ¿Se unieron y es una cábala o hay algo detrás de ellos? Mira, creo que no, no, no. Creo que sea una cábala. Creo que simplemente es lo que estamos sintiendo cada uno. Esa armonía tan bonita. Ese compañerismo tan bonito que se está viviendo allá adentro en el club. Y por eso creo que se está notando también adentro en el terreno de juego. Creo que cada uno tratamos de apoyarnos cada vez en las buenas y en las malas, porque así es que son los teammates. Un año más respaldando a Aaron Boone. ¿Cómo es trabajar con él? Mira, increíble, increíble. Obviamente es mi único manager porque es la única experiencia que he tenido en Grandes Ligas con los Yankees. Pero para mí ha sido un manager increíble para nosotros. Cada uno aquí está súper comprometido con su trabajo. Es una persona a la cual respetamos y admiramos muchísimo. ¿Cuánto te sentís más cómodo en el club? ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de todos los días? Mira, trabajando para eso, trabajando para eso. Simplemente tratar de estar ready en el momento, como yo siempre lo menciono. Y tomar cualquier responsabilidad que ellos me encarguen. ¿Dónde te sentís más cómodo jugando? Creo que no tengo una posición favorita en específico. Simplemente me encanta jugar y por eso simplemente me disfruto cada una de las posiciones. ¿Donde te pongas? Donde quiera. ¿Cómo fue tu experiencia en el viaje a la Ciudad de México? Increíble, increíble. Las fanaticadas, todas las personas como nos recibieron, todo ese amor, ese cariño, ese, ese, mira, esa experiencia fue única e inolvidable. Por eso creo que cada una de las personas que tenga la oportunidad de estar en una de esas actividades, por favor, vayan porque es increíble. ¿Llegaste a probar los tacos famosos de México con salsa y todo? No, con salsa no, güey. Porque soy enemigo del picante, pero sí sus taquitos con sus cebollitas. Bueno, ya viendo que fuera de Latinoamérica, Major League Baseball está mirando más, teniendo esas clases de partidos afuera de Estados Unidos, ¿qué otro país crees que te gustaría que llevaran esos partidos? Mira, obviamente creo que uno de los que estaría más cerca es Dominicana por la cuestión de cómo ellos, los americanos puedan entrar al país, pero obviamente yo como venezolano estaría súper emocionado de que un encuentro de esos pueda ser allá. Mira, si en algún momento es, yo sé que eso se va a disfrutar muchísimo y ojalá que en el momento que eso pueda suceder, porque yo sé que va a suceder en algún momento yo pueda estar ahí. Osvaldo, fuera de Robinson Cano, ¿algún jugador de los diablos que te haya gustado cómo jugaba? Mira, todos. No te puedo dar ni siquiera uno porque creo que todos tienen un sazón y un sabor para jugar la pelota, incluyendo muchos con los que ya he jugado, como el Kaki, como Franklin Barreto, Rondón, mira, Briseño, muchísimos peloteros. Pero el Águila Negra, que es una persona que yo siempre he admirado mucho también, creo que cada uno de ellos le pusieron un montón y por eso es simplemente tenerle ese respeto a cada uno de ellos.